Continuamos en los servicios diarios desde la montaña mágica de Siloé. Recordamos que en cualquier país del mundo existen estos parques. Solamente es tomar la decisión de hacer los ejercicios. Otros jugarán basquetbol como los jóvenes que venían pivoteando el balón de basquetbol. Otros trotarán, otros caminarán. Pero lo importante es que no te quedes quieto, que hagas los ejercicios diariamente. Y que también vayan acompañados de menos grasa, menos bebidas azucaradas y obviamente más agua. Si lo ves visible en el Facebook, si lo decís en Youtube. Estamos hoy, jueves 23 de noviembre de 2013, en estos pedalazos por la vida, esto pasó por la salud. 5, 10, 15, 20 minutos de ejercicio que hagamos diariamente. Esto nos ayudará a mantener nuestro cuerpo completamente saludable. Nuestra mente es saludable. Y obviamente, si empiezas tu rutina, vas a ver el resultado en unos cuantos meses. Así que, dase paso adelante, toma esa decisión. Si tienes problemas de azúcar en la sangre, problemas cardiovasculares, cerebrales, cualquier problema de movilidad que tengas. De rodilla, de espalda, de cadera, de tobillo, de cuello. Cualquier ejercicio que tengas, que hagas, te ayudará a mejorar tu conducta de salud. Si lo ves visible en el Facebook, si lo decís en Youtube. Pedaleando por la vida, pedaleando por la salud. Hoy, jueves 23 de noviembre de 2013, con una temperatura de 26 grados centígrados. Vámonos, duro, duro, duro.